¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando el timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gustas mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo, mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Que yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Que yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos claro el juego Vos mi malo y yo tu mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Y tú no lo puedes parar Cada mañana quiero más y más Tú lo tienes que evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo, mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Que yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Mi mala Mi mala Mi mala